¡Vamos! Ahora, 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 eh, 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 eh. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. Cuando salgas, venga que yo te rompe, si te juro quiero decir, no aguanto más. Que te falle en el tiempo, soy malo. Con el amor, con el sueño especial. Te voy a sacar de los super especial. Venga, con lo real. Contote y me voy a tocar para él. Tiro! Tres, sube! Tres, sube el calor! Atención. Seguido, José. Conocí, uno. Diez, cuatro, nueve, siete, seis, cinco, cuatro, uno, 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 uno. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Llevanos más! ¡Luca, diez! ¡Vamos! ¡Otra, diez! ¡Vamos! 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 es la primera oportunidad la pueden poner cuando, no pueden hacer ejercicio en un piso, en un rato es la primera vez si poques bien, veis 12, 15, 15 máximos mucha tiña vamos 10, 14 ¡Vamos!